El amor es el sentimiento que mueve al mundo y consolida al núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Por ello, con la finalidad de que varias parejas regularicen su situación conyugal y obtengan derechos y beneficios ante instituciones públicas y privadas, la Municipalidad Provincial de Cajamarca realizó el matrimonio civil comunitario donde 24 parejas unieron sus vidas. Bueno, ¿llegaste tarde o todavía? Tarde, creo. ¿Y el novio? ¿Qué pasó con el novio? Por ahí debe estar. ¿Lo ves o no lo ves? No. De repente ya se desanimó, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo se llama el novio? Manuel. ¿Qué le prometes a Manuel? Que le prometo amarlo y serle fiel. ¿Para toda la vida? Sí. ¿Cuántos años? Yo, 19. ¿El novio? 33. ¿De qué parte son? Yo de Piura y mi esposo de Lili. Hola, al fin, ¿lo ubicaste al novio? ¿Lo ubicaste al novio? Sí. ¿Estaba preocupada la pareja? Sí, sí. Parecía que se iba a tirar a la toalla. Bueno, ¿qué le prometas el día de hoy a tu pareja? Bueno, prometo, bueno, esforzarme y hacerle bien, pues, ¿no? ¿Qué te parece que la municipalidad de Cajamarca esté organizando este matrimonio comunitario? Sí, no, me parece muy bien. El espacio, ¿qué te parece? Está muy bonito, muy bonito el ambiente. El matrimonio, esta institución civil tan importante para la convivencia y el desarrollo de nuestra sociedad. Durante la ceremonia, el alcalde de Cajamarca, Manuel Becerra, quien presidió la misma, felicitó a las parejas por su decisión, que contribuye a fortalecer la familia. Estamos aquí reunidos para celebrar este matrimonio de todos los contrayentes, quienes han venido de manera voluntaria a unirse en este vínculo de matrimonio civil. Señores contrayentes, persisten en continuar con la ceremonia. Por esta autoridad que me ha sido otorgada bajo la ley del Estado peruano, yo los declaro a ustedes legalmente casados, quedando unidos en matrimonio. Mis felicitaciones. Felicidades nuevamente. a los hace cinco minutos novios y hoy esposos que disfruten que sus hijos sean el ejemplo de lo que ustedes hoy están fortaleciendo con esta ceremonia y con este matrimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señores Fidel. Señores, finalizar le hace entrega simbólica de un presente. Hoy sabrán cuánto te amo. En esta gestión del señor Magíster Manuel B. C. Revilches ha impulsado lo que es el matrimonio comunitario como beneficio para la colectividad. En tal sentido, en este último trimestre se han programado dos matrimonios masivos. El primero que se va a realizar el día de hoy, 30 de septiembre, y el segundo el día 10 de diciembre. La pareja más joven fue la conformada por Jonathan Otolea Chávez, de 20 años de edad, y Dilma Ortiz Leiva, de 20 años. Mientras que Manuel Resurrección Espeluzintapia, de 77 años, y Alicia Albina Aliaga-Cegarra, de 71 años, fueron los contrayentes de mayor edad. ¿Acepta usted libre y voluntariamente como su esposo al señor Jonathan Otolea Chávez? Sí. Si es así, entonces, declaro a todos ustedes contrayentes como maridos y mujer por la autoridad de la que estoy investido. Por la felicidad de los recién casados. ¡Vivir! 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 Sí, ahora se forman el matrimonio, sí. Bueno, ¿y qué le diría usted al novio? ¡Que no se desanime! ¡Que no se desanime! ¿Y usted qué le diría a la novia? No, yo no diría nada. ¿Está feliz, no? Claro, ya no tengo ya otra cosa. Al final tiene que casarse. ¿Qué me queda? No le queda de otra. ¿Cuántos añitos? 83 años. Bueno, ¿qué le promete al esposo? Como siempre, a cuidarlo. ¿Usted es contrayente? ¿Usted? Una luna de miel, seguro. Bueno, ¿y después de la ceremonia que hay en la casa? Hay una pequeña reunión ahí entre familiares. ¿A bailar? A bailar, claro, a lo grande. ¿Y el rico cuy? El rico cuy. Así es, de Cajamarca. Bueno, sería el invitar a todas las parejas, a toda la ciudadanía que vive en unión, de hecho, a formalizar su sociedad, la sociedad conyugal a través de la municipalidad, ya que todo esto de acá es costo cero por la municipalidad. Va a ser una ordenanza municipal la cual está exonerando de todo pago a la comunidad cajamarquina, a toda la provincia de Cajamarca, incluía sus dos distritos. Y el beneficio es tremendo, hablando legalmente. Amigos y familiares colmaron la Alameda para ser testigos del trascendental paso de sus seres queridos. Por ti me casaré, por favor, ¡Bravo! ¡Eso es bien!